El primer disco Creado por Diabolic No sé, yo es que este juego no me suena ahora mismo Esa morcillo, eh A ver, Proheim Prozen Presentan Abra Cadabra Madre mía, que batiburrillo de colores No se ve, no entiendo absolutamente nada Esa pantalla de carga no está muy inspirada A ver, por la puerta del castillo Joder En serio La leche, espérate Ahora que Pero necesito La semántica No sé qué te va a hacer aquí Ayuda Las ayudas te darán los personajes ¿Qué más? Mirar A ver, mirar Era mirar No va a ser nada especial ¿Qué debo hacer ahora? Espérate, mirar no No sé, norte, sur Este Oeste Pero A lo mejor hay Es que no me acuerdo Cómo ir a las abreviaturas Joder Y mirar que jugué hace poco Al Euclida Vamos al este Podemos ir al este Ahora vamos al oeste Pero es que A ver si puedo leer lo que ponía aquí No podamos No podamos No podamos, ¿no? Como van Dice que no, ¿no? Ha salido el castillo Y al ser un fantasma Te desvanece en el cielo Está muerto ¿Otra partida? Sí, sí Sí Vale, pues no sé yo si Si me expuso una tecla De golpe Automáticamente pasa esto Vale, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a las salidas A ver si esto funciona Perdona, perdona Perdona, pero no te entiendo Salida Vale, no No te pone No importa dónde se puede salir A ver Escribir Es que Inspeccionar Examinar, vale Ex Perdona Examinar A veces algunos juegos Tienen que ser muy exactos ¿Pero qué todo? Examinar No va en nada especial ¿Y ahora qué? Ni mirad Es lo mismo Bueno, tendríamos que buscar La semántica Pero también no parece Que tenga porcentaje Pero bueno Oye, pues no sería mala idea ¿Eh? Y además este juego Gráficamente es Atractivo y todo Pero el oeste A menos al Al Bueno, al oeste Puedo irme al oeste ¿Ha salido el castillo? ¿Por el oeste? Si, ¿ya por el norte? ¿No? Bueno, macho Bueno, pues vamos al este Es que no sé Donde estoy mirando Si por la puerta de la paliza Norte O sea, estoy mirando al norte Al oeste Sería a la izquierda Y al este a la derecha Y ahora Espérate A ver Oeste Antes le he puesto oeste Venga, vamos a poner el pasillo Un largo pasillo Se abre entre tus ojos Lorreblad Morciélago Este pasillo Está del este ¿Vale? Porque del este A sur Pues vamos a sur Vas Internándote en el castillo La emoción aumenta Y un ligero escalofrío Te hace buscar Una salida En cualquier dirección Gran número de cabezas De ciervo Trofeos de cazas De los vencedores De Vencedores Se yerguen misteriosas Iluminadas por grandes candelabras Una mosca se pose en tu nariz Estornuda Y remonta el vuelo ¿Qué debe hacer? Lo de la mosca ¿Qué más va? ¿Qué va a hacer? Pues no, vamos a ir a sur ¿No? Una enigmática armadura Vigila silenciosamente El pasillo de su sombra Vale, pero es que El problema de esto Que no se puede jugar En el reto No tiene Porcentaje El Don Quijote Sí Vamos a buscar Vamos a buscar El Don Quijote Don Quijote Don Quijote Venga, vamos a poner El Don Quijote Ya ¿Qué es esto? Ah, pero que es Un juego De Televisión Curioso Vamos a poner El Don Quijote Que mola mucho Y esto Yo creo que tiene Porcentaje De exploración Y todo eso Entonces Yo creo que Podríamos proponerlo El ingenio Si de algo Vale, pero Hay que jugar El primero Sumamos los puntos Del segundo Yo creo que esto Tenía puntos O porcentaje Quijote Sancho Sancho Quijote Venga Está todo Descolocado Está todo Descolocado Todo Está descolocado Yo voy a regalar Esto un poquito Esto Un poco raro Venga ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer Para jugar Don Quijote? ¿Qué va a matar Alguien? Se ha quedado Ahí enganchado ¿No? Pues Que tarda Los libros Polvorientos Destacan En una estantería Situada Hacia la izquierda Una puerta Abre el camino Hacia el sur También puedes observar Que hay un libro ¿Cómo dice? Ah, vale Que le he dado aliento Si no me cuenta Vale Pues Coger libro Yo no sé Si este juego Era muy de Tener que hacerlo todo O podías leer Directamente Coger libro Podemos cogerlo Muy bien Leer Libro Empieza la aventura Vale Ya está Examinar Y creo que con examinar Te daban la descripción De la habitación ¿No? O mirar O era con mirar Vale Ahora te dan la descripción Los libros Polvorientos Están en una estantería Situada Hacia la izquierda Nosotros lo vemos A la derecha Mangurrián Que no es Mangurrián Una puerta Abre el camino Hacia el sur Vale O sea Estamos Todos invertidos Pues Examinar Estantería Está llena de libros Inventario A ver si tenemos inventario Yo no me acuerdo De este juego Lo juego muy poco Y a mi Es que los de la aventura Conversacionales Nunca se me dieron bien Lleva un libro Y una camisa Vale Vamos al sur Amo al sur Tu habitación es soltera Como corresponde A la de un hidalgo Manchego Del siglo XVI Una escalera Conecta tu habitación Con el piso inferior También puedes ir Al norte Piso inferior Vamos a examinar la cama Vamos a examinar la cama No veo nada especial No veo nada especial Pues nada Vamos a mirar Ya está aquí Dando por saco Vale Pues nos vamos al norte Estoy aquí otra vez Vamos a ver Un momento Y bajamos la escalera Una escalera Conecta tu habitación Con el piso inferior También puedes ir al norte Se supone que es al sur No puedes ir A ver salida A ver si aquí me dan la salida Como dices Joder macho Yo es que no me acuerdo De la semántica De este juego Pero yo sé que pueden morir A ver vamos al este No puedo ir al oeste Tampoco Nada pues al sur Si es que no hay otra ¿No? Por el norte Hemos cogido el libro A ver Examinar cuadro Hay un cuadro A la derecha Según él O a la izquierda Según Nosotros Eh De tocando una tontería Hacia la izquierda No puedes saber Caminar hacia el sur Bueno pues vamos al norte No puedo ir Al este Tampoco Al oeste tampoco Porque está Pues a ver si es que me he equivocado ¿No? A ver Eh Examinar estantería Yo creo que ya lo hemos hecho ¿No? Está llena de libros Empujar Estantería No puedes Ya está Ya se me ha acabado la idea Porque a la izquierda A la derecha O sea Al Al oeste Según esto Tendría que poder ir Ahí como una skin Y ahí en el dibujo Pero Al este tampoco Para mí A ver Mirar Vamos a mirar Bueno y si nos acostamos Dormir Me cago en Outbyte Y en toda su Realidad Joder Que instale Una cosa Buscando unos drivers Espérate hombre Que te lo he quitado Ahora mismo Me da igual Tío tengo A plague Ah No Por fecha Ahí está El tiempo Uh No 31 del 8 El tiempo Vamos a ver Esto Toma viento Que por culo da Te equivoca Te instala una mierda Joder Ahí Toma viento Ya no vas a ir más a oferta Del año Vamos a ir Dormir El tiempo pasa Acostarme Acostarme Es que así No funciona esto Parece a mí Como dice Ya no lo entiende Mirar Cama La habitación La habitación La habitación La habitación La habitación Con el piso Inferiado También puedes ir Al norte Bajar Puedo bajar Vete Bajar Estás en el Zaguán Una amplia escalera Te facilitará El acceso Al piso El superior Puedes subir Ir al norte Sur Y este En el Zaguán O sea una especie De pasillo O sea sería volver Más al norte En la antigua Y acogedora cocina Desnuda De todo Lo que pueda recordar Olorosas comidas Que da una triste A la cena Hay una puerta Hacia el sur Y otra Hacia el norte Pues Vámonos Al norte A ver La tenue luz Que penetra Por la puerta Permite vislumbrar Un baúl Cuya superficie Cubierta por el polvo De los siglos Cubre recuerdos De tu antepasado Maldito Pones coma Puedes ir Al sur Vale Pues entonces Ya hemos llegado A lo máximo Permite vislumbrar Un baúl Cuya superficie Cubierta por el polvo Vale Abrir Baúl A ver Que hay en el baúl No puedo O Examinar Baúl Entre las muchas Antiguallas Destacan armadura Coger Armadura Vamos a coger Armadura Por ahí no lo vamos a poner No vamos a ir por ahí De faena Muy bien Vestir Sería vestir Armadura Armadura No puede Empieza a tener A tener ganas Usar Pero creo que Esto no Armadura Eso Marius Para mí mismo No lo voy a decir nadie No puede Bueno Tenemos la armadura El libro Inventario Llevo un libro Una armadura Y una camisa Madre mía Voy a ir cargadito Vamos a mirar Otra vez La TNLU Que penetra por la puerta Permite Puede ir al sur Vamos a mirar A la cena Oye unos ruidos En su interior Y si me dice En su interior Que hay En el interior Será un objeto Del interior No No Claro Si pongo mirar Obvio Lo que pongo después Examinar A la cena Dice Dice que Abrir Será abrir Abrir A la cena Una rata salte Te muerde Estás muerto Vale A ver Usa una tecla Podríamos morir Pero yo creo que había porcentaje No Me acuerdo Yo si había porcentaje Un momentico Un momentico Voy a ir A abrir A mi gatico El pobrecico Está siempre Quiero Esa La parte Quiere ir corriendo Perdón 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 Sigamos Sigamos Yo creo Yo creía Que podrían morir Pero no No hay porcentaje Yo para mi Que había porcentaje Ay Por Dios Ay 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 Ahí me he colocado bien Ahí me he colocado bien Bueno Pues Nada Don Quijote Creo que tampoco se puede Porque tampoco pone porcentaje Ay Que pesado Mi gatito Mi gatito Tampoco se puede Tampoco se puede Don Quijote Vale Bueno Voy a pensar Algunos guay Y Ay Ya no van a entrar mal No hay porcentaje Ya no van a entrar mal No hay porcentaje